Uno es lo que podríamos llamar el modelo de expansión de la educación superior. Las tendencias a nivel mundial es que se universalice la educación superior, así como la primaria, como la segunda, que se universalice. Y la apuesta en nuestro país, como en América Latina, es avanzar en una expansión. La pregunta es si va a ser más de lo mismo, o sea, una universidad fuertemente profesional, concentrada en cinco carreras, o va a ser una expansión atenta a los problemas del desarrollo nacional, las carreras científico-tecnológicas, las ingenierías, si hay modelos, si somos capaces de pensar un modelo de expansión o no. Ese es un desafío. El otro desafío es el que tiene que ver con la investigación. Y en ese sentido, si bien se avanzó mucho en los últimos años, todavía está, digamos, pendiente, sobre todo para la universidad, cuál es el lugar que tiene la producción científica. Te doy un dato. El 70% de los investigadores tienen sede en las universidades. Sin embargo, las universidades, digamos, tienen menor incidencia en la definición de política científica por el peso que tiene el CONICET y la agencia. La pregunta es si, como actor de las universidades, bueno, cuál es el rol, cuál es el lugar, junto con otras agencias, en la definición de política científica. Y te doy un último desafío. Una de las novedades de la situación universitaria es la expansión del posgrado desde los 90 para acá. Como sabés, el posgrado no es gratuito. Entonces, se expandió en condiciones de mercado. La pregunta es si, como es en otros países, en el cual, además de evaluar qué es lo que se hizo, va a haber políticas de estímulo, de prioridades, en el término de posgrado. Eso sería una discusión importante y una agenda diferente para la universidad. ¡Gracias!